FIS es un movimiento de personas y organizaciones que soñamos y trabajamos día a día por un Uruguay de amor, de paz, de alegría y de prosperidad. Desde nuestra pasión y fuerza, FIS lucha por conectar la mente y el espíritu de miles de personas que están generando cambios en la sociedad de manera creativa y siempre pensando en el bien común. Muchas gracias a todos.